Voy a tratar de explicar muy rápidamente la diferencia entre instalar Kubernetes sobre máquinas físicas, ver metal, o sobre máquina virtual. Vamos a comenzar con un símil, que es, en lugar de máquinas físicas, vamos a utilizar unas estanterías, ¿de acuerdo? Y estas estanterías tienen ya un primer libro, tienen un espacio ocupado por este libro del sistema operativo. En las máquinas físicas, pues lo que tenemos es ciertos recursos de memoria y de CPU que ya están ocupados. Entonces, vamos a instalar Kubernetes, entonces tendremos una de las máquinas físicas, una de las estanterías dedicadas a la funcionalidad de master, y las otras tienen un agente de Kubernetes que son las que vamos a dedicar como workers. Como ya vimos en vídeos anteriores, pues pedimos al master, que queremos desplegar, que en este caso, colocar libros en los workers, va a buscar el sitio apropiado para ello y se van a colocar los libros automáticamente. Yendo a las máquinas, pues tenemos el Kubernetes master instalado sobre el sistema operativo en una máquina física, los agentes instalados sobre sistemas operativos en otras máquinas físicas, que son los workers, los nodos, y pues eso pedimos que es lo que queremos desplegar para que busque dónde hacerlo y lo haga. Si nos vamos a lo que sería el símil de las máquinas virtuales, pues sería como si colocáramos un segundo libro aquí, que es el hipervisor, que tiene la propiedad de que nos permite ahora colocar estanterías dentro de la estantería, ¿de acuerdo? Cada una de estas estanterías pequeñitas que estamos colocando viene también con ese primer libro del sistema operativo, ese va a venir siempre, y lo que vamos a hacer es, pues instalar en una de ellas la funcionalidad de Kubernetes master y en las otras la funcionalidad de lo de la gente, el worker, para hacer las nodos. Si nos vamos de nuevo a las máquinas, pues lo que tenemos es, en la máquina física tenemos nuestro sistema operativo, encima tenemos el hipervisor, y en ese hipervisor, pues construimos las máquinas virtuales, que cada una de ellas tiene su propio sistema operativo, y luego ponemos la funcionalidad de Kubernetes, el master y los workers. Pros y contras de estar utilizando máquinas virtuales. Bien, pues tenemos una primera contra, que es, ahora tengo, por cada una de las máquinas virtuales, tengo un sistema operativo, entonces esto quiere decir que, de los recursos físicos que yo tengo en la máquina, voy a dedicar más cantidad de CPU y memoria solamente a correr sistemas operativos, el de la máquina física y el de las máquinas virtuales. Otra contra que tengo es que, ahora tengo, la capa esta de máquinas virtuales es una capa adicional que tengo que gestionar, tengo que crear máquinas, borrar máquinas, tengo que saber que el hipervisor está en un buen estado, si hay algo que falla tengo que pasar en mi análisis de buscar dónde está el fallo por esta capa intermedia, entonces, digamos que me complica un poco esa gestión. Sin embargo, tiene unas ventajas que son muy potentes. La primera es que, ahora, como las máquinas son máquinas virtuales, las puedo crear y borrar a demanda, sin necesidad de tener que, físicamente, comprar una máquina, instalarla, poner cableado, poner electricidad, es muy fácil que yo pueda ampliar o decrecer el tamaño de un Kubernetes, de un clúster Kubernetes. El clúster es el conjunto de máster con workers. Entonces, yo puedo poner más cantidad de workers, puedo quitar workers, puedo crear otro clúster completo, otro máster más workers en paralelo, porque al final son poner y quitar máquinas virtuales que lo hago a demanda. De hecho, la segunda ventaja es relacionada con esto, es decir, como puedo poner múltiples clústers en paralelo sobre los mismos recursos físicos, puedo tener a mis usuarios absolutamente aislados, porque están en clústeres independientes. Ahora bien, el tema de, como estoy poniendo mi Kubernetes encima de una máquina virtual, no me van a funcionar, las cargas que yo despliegue, los contenedores no van a ser tan rápidos. Eso es incorrecto. Para eso es para lo que tenemos EPA. Enhanced Platform Awareness nos va a permitir que nuestro Kubernetes encima de la máquina virtual que se haya desplegado con EPA, funcione igual de bien que el Kubernetes que tengamos directamente sobre un vermetal. Espero que haya quedado clara la explicación a pesar de lo rápido, y como siempre estoy a vuestra disposición para cualquier duda. Muchas gracias y un saludo.